dictados dados por jesús a la mística maría valtorta cuadernos 1943 21 de noviembre dice jesús esto maría va para ti y para las almas enamoradas como tú lucas al narrar el convite en casa de simón enumera las cosas de que la redimida enamorada se valió para demostrarme su amor las lágrimas los cabellos y el perfume se escandaliza simón de que ella me toque ciertamente podía escandalizarse quien todo él era un escándalo y espurriaba su interior avieso sobre cuanto veía más quien fuese puro nada podía ver que le indujese a escándalo nada de agua sino lágrimas gotas del corazón humor no contaminado por gérmenes impuros sino filtrado por el amor y por el arrepentimiento hecho digno de dios y por el estimado precioso al ser indicador de que un espíritu que llegó a comprender la verdad nada de lienzos sino los cabellos seda viva de la que hace un culto la mujer que se sirve de sus cabellos para la seducción y de los que regenerada por la gracia se humilla a servirse de ellos como de paño para enjugar las plantas de su salvador el perfume uno de los instrumentos enseñados a la mujer por satanás y que la mujer tornada a dios destruye para hacer del mismo bálsamo para su señor yo veía y callaba más ninguna de aquellas ardientes y contritas lágrimas ninguna de aquellas caricias que no ponía en contacto una carne aún impura con la carne que jamás conociera mansilla sino que ponían entre ambas un velo que dios no podía desdeñar y así ni una sola de aquellas gotas de y cada una de ellas pues todas eran una profesión de amor y una confesión de desvaríos recibía el perdón y la bendición y mientras la sorpresa desde desdeñosa del fariseo al que hube de reprender fuertemente mortificaba a la arrepentida con palabras de una escandalizada e insincera reconversión por esta su voluntaria valiente y humilde manifestación de arrepentimiento y de amor yo le daba la más completa absolución de todo su pasado que quedaba lavado con su llanto las tinieblas quedaban disipadas por su luz de la por la luz del amor y derretido su hielo por su generosidad maría venía a hacer la amada en su propio corazón que había le servido de instrumento para el mal encontró el camino para el bien y fue su corazón el maestro que le enseñó a conquistar un puesto en la vida y en el corazón de su maestro mucho la amé porque mucho amo y mucho me amo porque todo se lo perdoné todo maría yo perdono todo a quien me ama con todo su ser 22 de noviembre dice jesús amémonos querida y hablemos del amor ya que nada hay más dulce que esto para quien ama la redimida del evangelio al igual de los tres magos que adoraron mi divinidad encarnada rindió tres dones a mis pies su corazón a través de los cabellos y su mente a través del perfume no son bastantes aguas impetuosas a extinguir el amor ni lo arrollan las avenidas si alguien diera todos sus bienes a cambio del amor ese tal sería tenido por necio las aguas que se vuelcan para extinguir el amor provienen de todas las cosas de la vida de los cuidados y hasta de las necesidades y las avenidas del el querer ajeno que trata de impedir al espíritu darse por entero a su dios más el verdadero amador no toma en consideración a las primeras ni se atemoriza de las segundas por encima de cuanto constituye para los demás la preocupación de su vida pone lo que para él representa su preocupación vital amar a su dios espíritu absorto o mejor dicho elevado en dios vive ya proyectado fuera más allá de lo que para los demás constituye lo que llaman vida trastocador santo de los valores humanos no entiende que haya sino un solo objeto que alcanzar el interés de Dios no el suyo su preocupación única es conquistar la vida sin tener para nada en cuenta esta pobre vida terrena que es flor que dura muy poco sobre su tallo apacible como es por formar un todo con su dios se trueca en un león cuando se trata de defender aquel su tesoro y ni persecuciones familiares ni sociales logran abatir a este espíritu deificado antes cual olas de un mar embravecido le empujan velozmente hacia la orilla sobre el corazón de dios o tormentos dichosísimos de mis amadores de estos conocedores y gustadores de la verdad los cuales al igual del autor del cantar dicen no con vanas palabras sino con otras verdades expresión de toda una vida vivida y gastada con este fin que aún cuando uno diese todo su haber por conquistar el amor aún daría muy poco porque la dádiva incluso de este día terreno es moneda de un valor irrisorio si se compara con la posesión del amor que es infinito dame pues sin reservas todo cuanto eres el hierro que se funde en el crisol sale de este mucho más bello y el alma a la que el amor funde y derrite renace como flor de eternidad en los jardines del cielo es allí donde yo te quiero más antes has de sufrir todavía la labor de nuestros amores la tuya de criatura por mí y la mía de dios por ti cuando estas dos fuerzas hayan logrado despojarte por completo de tu yo entonces vendré para conducirte a la paz que se ven ya 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 ya